En un rincón el corazón te inventa fantasías Y te hace recordar momentos de ilusión Te puede dar felicidad a un poco de tristeta Caprichosa como el mar que te hace hasta llorar Sin lágrimas de más y luego sin pensar Te ríes sin parar estando a solas Puedes soñar y puedes volar Solo imaginando cada nota en tu compad Es como jugar que en una nube vas Porque la música será tu libertad Te enseñará con su pasión a ser protagonista De la mano del amor brindándote calor Con suavidad te abrazará haciéndote optimista Y la vida la verás con ganas de ganar Con ansias de triunfar Después te llevará a un sitio donde ya No puedes escapar Puedes soñar y puedes volar Solo imaginando cada nota en tu compad Como jugar que en una nube vas Porque la música será tu libertad Porque la música será tu libertad Y serás más Si quieres lo serás Y serás más Esa magia que en una nube vas Y serás más 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 Que en una nube vas, porque la música será tu libertad Tu libertad